Como una paloma Surcando el cielo Vaga el pensamiento También de una madre Llorando en su almohada No encuentra consuelo Si esa almohada hablara Quizás nos dijera Todo el sufrimiento Que ella ha vivido Pidiéndole adiós Le guarde a su hijo Porque de su hogar Muy lejos se ha higido Si esa almohada hablara Quizás nos dijera Todas esas noches Resodio pasadas Esas largas noches Que llora en silencio No encuentra consuelo Se siente cansada Pidiéndole adiós Le guarde a su hijo Ahogando su llanto Llorando en su almohada Así como Dios Nunca olvida a sus hijos Nunca olvida a sus hijos Tampoco una madre Nunca olvidará Aquel hijo ausente Que baja perdido Ella confía en Dios Que ha de regresar Ya por la mañana Cuando llega el día Vuelve a levantar Muy en alto su frente Se ha fortalecido Porque en Dios confía Y a toda la angustia Se puede arrepender Si esa almohada hablara Quizás nos dijera Todas esas noches Resodio pasadas Esas largas noches Que llora en silencio No encuentra consuelo Se siente cansada Pidiéndole adiós Le guarde a su hijo Ahogando su llanto Llorando en su almohada Monro Enquilado en sus hijos Negócellos Llorando en su hijo Enquilado en su hijo Obro Enquilado en su hijo Enquilado en su hijo Enquilado en su hijo